Hola, soy Juan Carlos Sampié, estamos en pantalla. Keanu Reeves regresa como el estoico sicario, atrapado en una interminable misión de venganza, en John Wick capítulo 3, Parabellum. La película arranca justo donde termina el filme anterior, con el protagonista marcado a morir por haber roto las reglas de la sociedad secreta de mafiosos. La primera película, estrenada en el año 2014, se distinguió por su capacidad para sugerir este universo paralelo, pero el éxito comercial obligó a los realizadores a seguir explorándolo. Sin embargo, después de dos secuelas, el poder de la sugestión se disipa ante la realidad concreta que deben construir. La necesidad implícita de superar al filme anterior los empuja a hacer películas cada vez más largas y con despliegues de violencia más brutales. Esto es un problema porque una de sus virtudes originales era la austeridad. John Wick se distinguió por destilar la esencia del cine de acción contemporáneo. Sus secuelas están condenadas a la repetición. Curiosamente, al expandir este mundo imaginario, se vuelve más pequeño y hermético. Cada ciudad tiene un santuario como el Hotel Continental, un aliado renuente, y reservas inagotables de carne de cañón. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué hacen tantos asesinos cuando no están matándose entre ellos? La puesta en escena, favoreciendo tomas abiertas y extensas, permite registrar con claridad la intrincada coreografía de las escenas de acción. Uno puede admirar el atletismo de los actores, hasta que el ruido de un hueso quebrándose lo saca del momento. Han agotado el concepto original, persiguiéndolo hasta un callejón sin salida. No puedo recomendarles John Wick, capítulo 3, Parabellum, pero ustedes pueden verlo en su pantalla favorita.